Hola amigos de YouTube, yo soy BoxedBoyser, de chico cabeza de caja y estoy con Daniel y Tamal de nuevo Y les cuento que nos acabamos de encontrar con PerriJuan, un pequeño de 14 años que al parecer está muy calenturiento Anda haciendo preguntas porque quiere saber cómo va a ser su primera vez Así que en este primer episodio de Talk Show en LOL, vamos a ver qué es lo que dice PerriJuan, aconsejado por Daniel, Tamal y por mi, BoxedBoyser, de chico cabeza de caja Para que se diviertan, igual van a ver la partida atrás de LOL Igual, si no alcanzan a leer lo que dice, lo voy a leer yo Tú hazles un, Boxed, hazles una más a las letras Pero el Juan pregunta, ¿y uno poner la chiche en medio de las tetas? Está preguntando, bueno, pues yo le voy a decir que sí Es muy rico Muy rico, se siente muy suave Está preguntando ahora de poses, ¿cuál es la 69? La 69 es Mientras La chupa Mientras se lo chupas Ok De la emoción ni siquiera sé a dónde carajos voy, así que Agaje dijo top, así que asumo que yo me voy top Mundo 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 juntas está mal, ahora le está reclamando porque dice que está muy caliente Que quiere hacer de todo en su primera vez La verdad es que Está bien loquillo este pelado Es un morrito Como dicen los mexicanos Acá decimos Es un culé cagado De 14 años 14 años No sabía Que puede usar un condón Yo sí Yo tengo 14 Yo sé todo eso ¿Quién lo aconsejó? Tú no tienes 14 Tú tienes 16 Yo tengo 14 No jodas No mientas perra No mientas Tengo 14 Pero ni sé demasiado Sé que si le das por el ano Va a salir sangre café Eso pasa cuando ven mucho porno Voy a poner pausa Mientras que carga esta vaina Porque no vamos a leer nada de lo que dice él ahorita Yo tardo Bueno volvimos ya la partida después de la Y enseguida entramos Empezó a escribir Dice no puedo dormir Estoy loco porque sea mañana Al parecer Al parecer Su debut va a ser mañana Que Está Pero Que Tiene las bolas cuadradas De la presión Ya Va a perrear Como el baile de timo Dice Tamal Mañana ya será Aunque Aunque Me da Como Miedo Dice que tiene miedo Porque mis padres son muy católicos Y Siento que los De Se Estoy preguntando Si él es muy religioso Dice que no Entonces Debe de afrontar Que son Opiniones diferentes Y no puedes Someterte Siempre A su forma de pensar Listo Mientras tanto Yo mato minions Muere minion 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 no Muere minion no Como un Kha'Zix El Kha'Zix Es un colado Que no sabemos Nada de él No sabemos Que Que pedo Bueno Les recuerdo Que si quieren estar En el próximo episodio Del talk show Con Las preguntas que quieran El tema que quieran Pueden Seguirme en twitter Y escribirme Con su nombre Invocador Y su Tema Así Podrán estar O si no Pondránlo en los comentarios Si es que quieren Que sea solo por chat O puede ser Por skype También Para que se escuche Su voz Eso depende de ustedes Obviamente El tema De De este episodio No fue nada pensado Y Por eso no está en skype Es más que No sé Si él quiere hablar Tranquilamente Por eso Bueno Al parecer Además de que Tamal se mutió Para ir a ver El stream De Duke Se activa Yerly También se ha mutiado Me dejaron solo Papá Solo nomás Solo nomás Ya Tranquilo viejo Vaya Tranquilo viejo Tranquilo viejo Ay Dios Cada gente Tengo un acto ¿Y qué piensas Decerle a tus padres Pregúntate a madre Así Él va a llegar Ma Adivina ¿Qué hice hoy? ¿Qué hijito? ¿Qué hiciste? Me acabo de follar A la vecina Ah ¿Con qué fuiste tú? Ay Cuidado Te mueres Me muero Yeah Él dice Porque hay que Casarse Primero Bueno Yo les voy a decir algo Este Al igual que muchas Tradiciones católicas Se implementan Se implementan En la época De los Árabes Cuando eran Nómadas Entonces En ese tiempo Era muy importante Saber que Tu Descendencia Tiene que ser Pura Más o menos Como los nazis Que creían En una Raza pura Entonces Entonces Ellos Querían saber De que Su acompañante No iba a tener Una descendencia Diferente Por eso Se Se creyó Esto de que Debes de casarte Primero Pero Pero No es Que Si te casas Vayas Am Vaya Ser Diferente Se Vaya Sentir Diferente O Algo Igual También Depende De la Región Si Si Vos Crees Que Está Bien Está Bien ¿No? Si Está mal Está mal Qué pedo Si Ven Mañana A ayudarme Debería esconder Los gondones A vietera No Se Dañan Ya los en tu bolsillo O en una maleta Y Se Dañan Bueno Pregunta Obviamente Es una pregunta Muy común Que Si Debes Guardar Los gondones En la billetera Obviamente Sabemos Que No Porque Se Dañan Y Pueden Tener Alguna Fisura Y Esas Cosas Tamale Dice Sabes Abrirlos Porque La Puedes Cagar Ya Que En La Partida Anterior No Sabías Ni Dónde Meterla Joder Es Que Todo Este Tema Surgió En la Partida Anterior Con Este Individuo Joder Si Si Kha'Zix Tu Déjame Solo Que Que Yo Mientras Que Hablo Para Un Video Y Escribo Pendejadas Tengo Que Preocuparme Del Juego Tu Tranquilo Kha'Zix Joder Visto Videos Dice Dice Tengo 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 una duda De dónde Meterla Porque He Visto Videos Y Y Tres Huecos Dice Deja de ver Gentaje Alien Dice Tanta Mal Porque Ninguna Tiene Tres Huecos Si no Es verdad No tienen Tres ¿Cómo hago para Empezar? Empieza Avesándola Estoy Diciendo Que Bueno Que Empiece Lento Despacio No Después Del Kha'Zix Es un Principio Así que Todo Principio Debe Lento Esta Es Rarísimo Joder Este Wukong Joder El Clon Joder El Clon El Clon Así había Una Novela Me Acuerdo Puras Puras Árabes Desnudes Desnudos 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 Everywhere Desnudos Bueno, ya lo mató Bueno ahora voy a comprar a mi capa solar, voy a las botitas y un huert, creo que es suficiente Dice, temo a la mierda, me mato temo por andar escribiendo, es que es difícil, es difícil comentar y escribir y jugar, no sé, es difícil, es difícil Bueno pues como la has describido, tú dale, espérate, dice, bueno tú dale al acto, salta de las cursilerías, dice Bueno, como vieron, hasta me entré a torre para matar a esos, por eso disculpen el silencio, ya estoy de nuevo acá Dice, ya se pusieron sádicos, dicen, le bajo los pantalones y me la follo de una Son unos sádicos Como nos enseñó, whatever dice Joder, joder el Wukong, joder Como que le han cambiado un poco el diseño, pero solo cuando tengo a los dos Los dos buffs, se hacen ese círculo, me parece que es diferente ahora Ya murió de nuevo ese Wukong Le dice, no hombre, porque te fidearon al Shin Shao, dice Ah, ya están hablando de la partida de nuevo Así que, mientras tanto les contaba Bueno, este es un nuevo episodio Es un talk show Así que, el tema es libre No, no hay temas establecidos Depende del que quiera estar y de que tema quiera hablar Puede ser solo conmigo O puede que me estén acompañando Daniel y Tamal con su Con su aparición fantasma Como ahora, que están perdidos Por el mundo Está preguntando marcas de condones Yo le diré que Five No sé si habrá Ah, es de México No sé si habrá en México Creo que Es conocida en todas partes Debería Es muy buena En serio, muy buena Joder Si me metí ahí Me iba a matar O sea Lo podía matar al Wukong Pero terminaba muerto yo Bien Están fideando a Shin Shao Eso no es bonito No es nada bonito Tú te lanzas como Pantheon Dice Ah Podría apostar a que Muy posiblemente Perdamos esta partida Igual va a subirla Así que Ok No, la Kali está bien De hecho Está bien Vamos a ver Este La Kali Perri Juan Este Este Es el que está Con las preguntas Del día de hoy Yo sé que Será un poquito largo Y entre ratos Dirán Ay Que aburrido Que hasta Que No puede ser Pero Joder Joder Este Shin Shao Joder Me mató Que manera Que manera Y el Kha'zix Jamás me ayudó Kha'zix ¿Por qué no me ayudaste? Es un manco Es un manco Del último El último El último El último El último